Cotorrita Cotorrita corre que te agarre el gavilán Y como te agarre ni plumas te quedarán Ay ni plumas te quedarán Cotorrita corre que te agarre el gavilán Cotorrita corre que te agarre el gavilán Corre Cotorrita, Cotorra, busca tu hueco Corre Cotorrita, Cotorra, busca tu hueco Ay cotorra, busca tu hueco Ay cotorra, busca tu hueco Ay cotorra, busca tu hueco Oiga, esta Cotorrita parece que anda ¡Cajapa! ¡Aplausito! Cotorrita corre que te agarre el gavilán Cotorrita corre que te agarre el gavilán corre Cotorrita, Cotorra, busca tu hueco Corre Cotorrita, Cotorra, busca tu hueco Ay cotorra, hay cotorra Ay cotorra, busca tu hueco Gracias por ver el video.